Todo está listo para la edición 152 del Belmont State. Tiz de Law apura el paso y pasa a la segunda posición. Fornance pierde posiciones. Domina Tatic to win. Ataca Tiz de Law que por fuera se muestra superior a la entrada de la recta final. Tiz de Law se prepara a romper el maleficio. Primer nacido en Nueva York en obtener la victoria en el Belmont State. Es superior, tiene clase y la está demostrando con Manuel Franco. Tiz de Law es el ganador del Belmont State. Segundo para Dr. Post. Tercero Max Player. Cuatro Tony O'Matid. Gran victoria para el de Todd Berkley. Tiz de Law. Tercero until el delio de Adila deererreales las habitaciones. Tiz de Law. Ten fewer jam dosas en el momento. Trecero incluso en la vuelta de la Porta. En la vuelta de la bandeja. Gracias.